Bueno, primero agradecer, como solemos hacer siempre, la presencia de los medios de comunicación, en este caso ustedes nos están acompañando, y celebrar que se pudo llevar a cabo un año más el inicio, la apertura de las sesiones ordinarias de este año, por muchas personas desesperadas, sobre todo también por nosotros los concejales, y calculo y quisiera creer también que por el señor Intendente, fue una sesión tranquila en líneas generales, como todos los años, el Intendente Juan José Plasensotti, en este caso actual, comparte un poco un recorrido de todo lo que se fue trabajando desde el Ejecutivo para nuestra ciudad, lo cual me parece perfecto como concejal y también hablo como ciudadana, que está buenísimo conocerlo, y vuelvo a repetir, como ciudadana y como concejal, porque en el caso de ser concejal, en el rol que nos toca, que eso va a ir cambiando, como se sabe, por elecciones, pero me ha pasado que es el séptimo año, digamos, el séptimo que arranca, y la séptima sesión, perdón, de apertura que me toca vivir, y es buenísimo escuchar un montón de cuestiones, porque desde el Consejo, cuando se solicitan pedidos de informes, y no siempre mediante pedidos de informes, sino también se solicita información, o reuniones con el Intendente, nunca la podemos tener, entonces, de esta manera, de alguna forma, ¿no? No digo que seamos conformistas, desde el rol que nos toca, pero es una muy buena forma de conocer durante el año lo que se hizo, y como siempre digo, como toda gestión, en este caso la nuestra, la local, hay que saber valorar, reconocer, ¿sí? Y defender las buenas cosas que se hacen, las buenas obras que son un montón, pero en esas buenas obras y buenas acciones que hace el Ejecutivo, siempre consideramos que desde nuestro lugar, nuestro bloque alternativa San Carlina, y los tres bloques que conforman el Consejo, podemos aportar mucho y mucho más de lo que a veces se cree, para que cada una de esas obras, que bien se hacen, se puedan hacer mejor todavía, ¿y por qué digo mejor todavía? No por una cuestión de egos, de bloques o de concejales, sino que siempre es para el bien de la comunidad. Al fin y al cabo, la comunidad es quien nos elige, con mayor o menor voto, pero nos elige y nos da la oportunidad de trabajar acá, y es por ellos, nos hayan votado o no, que vamos a trabajar, siempre pensando en el bien común. Claramente, como toda decisión, a veces va a gustar más, a veces menos, pero es algo que hago hincapié de los seis años que estoy, y que mis compañeros doy fe, que también opinan lo mismo, que siempre vamos a trabajar pensando en la ciudadanía. Podemos compartir, vuelvo a insistir, como no, pero vamos a trabajar. Y en esto que estoy planteando, vuelvo a insistir un año más, lo hice a fin del año pasado, y lo vuelvo a hacer este año, en el inicio de las sesiones, en apelar al diálogo inexistente estos últimos años con el Ejecutivo, y no por capricho, y no por oposición o no oposición, sino que el diálogo es necesario, vuelvo a repetir, porque va a permitir que crezca nuestra ciudadanía, y lo que queda pendiente, que es muy importante, y sobre lo que más insistimos, en poder lograr este diálogo en conjunto, para trabajar como municipalidad, el Ejecutivo y el Poder Legislativo, en lo que tiene que ver con un plan de ordenamiento territorial, que eso nos va a permitir la mejora en el trabajo nuestro legislativo, de muchas cuestiones, que tenemos la intención y la voluntad, y queremos la capacidad, y conocemos gente que nos pueda ayudar, pero que sin eso, es muy difícil avanzar, así que agradecer la presencia de ustedes, porque a través de ustedes, la gente se informa. Muchas gracias.